Agregar productos con porcentaje de comisión. Ingresa a tu admin de Véndelo. Tienes varios botones para ir a la bodega de productos. Ingresa a la bodega de productos. Busca el producto de tu interés o tu proveedor de interés en el buscador y agregar al producto. Automáticamente quedará agregado a tu lista de productos y en tu tienda para que tus vendedores te compren.